...en la escena cultural y ha venido mostrando todos estos avances y este fortalecimiento cultural no solo en el departamento sino a nivel nacional y esto es gracias al talento que brota de nuestra tierra que enamora Nuestro galardonado hoy en la escena cultural lleva 15 años inspirando a grandes y a niños en el tema de la música creándoles un mundo lleno de ilusiones, un mundo lleno de música el cual ha permitido que les transforme la vida no solamente ha generado, no solamente ha enseñado y ha permitido formar profesionales de la música sino ha permitido formar profesionales y seres humanos en nuestro municipio Su escuela la ha convertido en casa de cientos de jóvenes que encuentran los instrumentos musicales una herramienta para la paz y un proyecto de vida comenzó gracias a la necesidad de aportar su gran arena a esta bella ciudad y junto a su esposa decidieron emprender la gran aventura de crear una escuela de música con donaciones de privados y proyectos de estímulos del gobierno lograron el objetivo hoy Tuluá le da las gracias a este músico que ha logrado traer las notas al corazón de los tulueños con el encuentro de estudiantinas que ha transformado la vida de miles de personas y que se convierte en un ícono de nuestra querida Tuluá me emociona entregar este galardón hoy le decimos gracias al maestro Gustavo Adolfo Jaramillo un reconocimiento muy merecido muy merecido al igual que todos nos han entregado esta noche porque el maestro Gustavo Jaramillo al igual que todas las personas que han recibido los galardonias y reconocimientos de premios bicentenario le ha aportado a la ciudad esta vez desde el panorama cultural y musical lo más importante es que a través de la música logra transformar la vida y ha logrado transformar la vida de cientos de niños y jóvenes así es